¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a su Jueves de Armonía! Luego de haber recibido una gran variedad de retos en los jueves pasados, hoy tengo una nueva experiencia para ti. ¡Mucha más emoción! Así que incorpora dentro de estos retos a todos los miembros de tu familia para que así todos podamos desportar el gran sentido de emoción por aprender algo nuevo. ¡Incorpóralos dentro de ellos y vamos! Antes de desarrollar este reto, esta secuencia llega gracias al auspicio de... ¡Diarios personales! ¡Así es! ¡Lo escuchaste bien! ¡Diarios personales! ¡Sí! ¿Qué? ¿Aún no tienes el tuyo? ¡Pues no te quedes sin el tuyo! Ya que hablan de ti, te comprenden, te entienden, te escuchan, sentirás que eres tú mismo. Oh, bueno, también tú mismo, claro está. ¡Tú misma! ¡Diarios personales! ¡Puedes bautizarlos con el nombre que tú quieras! Bueno, yo quiero que mi diario personal se lleme... El 70 llaves. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Puedes bautizarlo con el nombre que tú quieras! Tan solo respondiendo a cuatro preguntas muy sencillas. ¿Cómo? ¿Cómo comenzó tu día? ¿Con quiénes compartiste tu día? ¿Qué te sucedió en este día? ¿Y cuál fue el desenlace de este día? ¡Ja, ja, ja! Solo sigue los sencillos pasos adjuntos. ¡Y empieza esta gran aventura! Están en peligro de extinción. Empieza tu diario ahora mismo. Empieza a escribir tu propia historia. Solo para cerebros creativos. ¡Como el tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Apresúrate! ¡Hay límite de stock! ¡Diarios personales! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos juntamos listos! ¡Vamos con el paso a paso! ¡Esto es realmente grandioso! ¡Esto comienza aquí! Ten presente que tú puedes tomar uno de estos retos para la tan esperada visita domiciliaria. ¡Ja, ja, ja! Así que procura aprendértelo con mucha paciencia, con mucha pasión y sobre todo con mucho amor para que así puedan disfrutarlo todos los miembros de tu familia. ¡Vamos a ello! ¡Esto comienza aquí! ¡Esa es la secuencia completa! ¡Ahora vamos con el paso a paso! ¡Primero es! ¡Dos aplausos! Así es que es lo primero que te vas a memorizar. ¡Yo sé muy bien que los aplausos te serán de sumamente... Bueno, te serán muy fáciles! ¡Vamos entonces a ello! ¡Papá! ¡Es lo primero! ¡Y luego viene el golpe sobre la mesa! ¡Son tres! ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Genial! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Ahora vamos con la incorporación del vaso! ¡Y sería! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Genial! ¡Hasta ahí! Y repetirlo en reiteradas ocasiones para poder ir memorizándonos los movimientos y así poner en sincronía nuestro cerebro con nuestro cuerpo! ¡Esto es grandioso! ¡Vamos a ello! ¡Sería! ¡Lo repetiré nuevamente! ¡El paso sería! ¡Lo haces genial! ¡Esto es maravilloso! ¡Esta es la primera parte de la secuencia completa! ¡Lo haré mucho más lento para que puedas aprendértelo mucho más rápido! ¡Va así! ¡Genial! ¡Ten mucha paciencia! ¡Y ten por seguro que lo lograrás! ¡Vamos a ello! ¡Grandioso! ¡Lo hacen de cinco estrellas! ¡Y todos lo hacen de cinco estrellas! ¡Muy bien! ¡Gracias!